Pero más allá de solamente el análisis, digamos, estadístico, desde el 62, 38, más allá de eso, dos acciones más tuvo la selección boliviana, que fue una en el minuto 31 y otra en el minuto 42, más o menos del primer tiempo, realmente ofensivas para esa parte. Y el segundo tiempo fue Chile, fue avasallador, o sea, tuvo muchas jugadas, creo que Billy Vizcarra tuvo una actuación bastante buena como para poder haber neutralizado no menos de cuatro o cinco acciones de gol. Una en el primer tiempo, en el minuto, creo que era 36 de Chile, que se fue directamente contra él y tapó en los pies a Billy. Sí, sí, sí. Entonces... Pero en serio, 11 minutos nada más. 11 minutos, exactamente. ¿Profe le alcanzó lo visto para ilusionarse o no? Si juegan como los primeros 11 minutos, sí, jugarían muy bien. Sería muy buena... Pero es muy poco 11 minutos. Claro. Es que ocurre, pues, ¿no? O sea, yo me acuerdo también cuando dirigí la selección de Bolivia y dirigí el partido con Chile, en... no me acuerdo qué ciudad de Chile, un amistoso, dentro de los primeros partidos que empatamos 2-2. La selección también de Bolivia, en esa época que tenía tal vez un poco de mejor ritmo, jugó solamente 35 minutos, ¿no? A partir de ahí sufrimos el partido. Pese a que en el segundo tiempo incluso también nos pusimos adelante en el resultado... ¿Cuál partido? ¿El gol del caballo? Sí, los dos goles del caballo, ¿no? Y que en el último minuto nos cobraron un penal y nos empataron, ¿no? Pero pese a eso la selección solamente duró 35 minutos cuando yo también lo dirigía, ¿no? Entonces... TIGO SPORTS